Bueno chavales, si sería un pecado venir a Estambul y no entrar al monumento más representativo de esta ciudad es que es la Santa Sofía, aunque también es conocida por los estambulitas como Haya Sofía Fue construido por Bustiniano en el año 532 y acabada en el 537 Y es que según dice, Bustiniano pasaba la mayor parte del tiempo vigilando las obras para ver si le daban caña a los tíos y la acababan rápido Y en fin, fue en tiempo récord construida Durante la conquista del imperio otomano, la Santa Sofía al igual que muchos monumentos de Estambul acabaron siendo saqueados de repente por los otomanos quitándole los cálices, destrozando pinturas, destrozando todo Y se quedó hecho una auténtica porquería la verdad Un tiempo después, ya cuando se asentaron los otomanos el sultán Mehmet, el conquistador, cogió y llamó a su coleguita, a Mimar Sinan que fue uno de los arquitectos más importantes del imperio otomano y le dijo, oye Mimar, esto se está viniendo abajo, está todo destrozado y una mierda y quiero que esta iglesia se convierta en una mexicana a ver si puedes hacer algo Así que cogió el señor Mimar Sinan, se vino aquí, se quedó mirándola fijamente y dijo La cúpula se está viniendo abajo, ¿qué podemos hacer? Pues bien, creamos unos refuerzos, reforzamos toda la estructura para que así nunca la cúpula se venga abajo Y eso es lo que hizo Con eso y poniéndole cuatro minaretes que son bien chulillos pues se hizo una pedazo de mezquita que te caga La Santa Sofía abrió sus puertas al público en el año 1935 gracias al visionario presidente Mustafa Kemal Ataturk desde el cual, esta obra maestra de arte bizantino y considerada para muchos como la octava maravilla del mundo obliga al turista a hacer una visita obligatoria a pesar de sus largas cosas Con sus impresionantes dimensiones de 70 metros por 74 de ancho hace de este lugar un ambiente sobrecojador y la poca luz del interior hace que te traslade por completo a la época donde aún perduraran detalles tan increíbles como el Minver y el Mirrar el cual tiene que estar orientado hacia México y los enormes metallones que fueron colocados con la intención de engrandecer el nombre de Allah Bueno chavales, estamos dentro de la Santa Sofía Bueno, quería contaros que aquello de allá arriba Hola, de allá Sí Esos medallones que hay allá arriba fueron puestos durante el Imperio Otomano y bueno, pues dentro en ello viene escrito el nombre Zalá Mahoma y luego el nombre de unos calipas que si te digo la verdad no me acuerdo ni como se llaman pero son enormes, son muy bonitos y la verdad es que me está encantando es una pena tío, porque... claro, ahora me doy la vuelta la del otro medallón que está justo... el medallón aqueste que está detrás mía pues le tienen aquí restaurando así que es una montada que no lo vamos a poder ver lo que es todo el museo con los medallones pero bueno, habrá que conformarse a Chris, ¿te ves capaz de hacerlo? a ver, ¿cómo lo haces? ay, 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 que no lo puede, que no puede yo no sé si lo habré conseguido, ¿no? pero bueno, lo hemos hecho bueno, pues eso, eso que acabamos de hacer es meter el dedo en la columna de San Gregorio que también es más bien conocido como la columna que llora dicen que si metes el dedo y dar la vuelta a los 360 grados que tiene la curva pues... dicen que eso te curan todas las enfermedades ¿qué sabéis? o en leyendas urbanas que se intentan aquí andamos las plantas superiores las plantas subidas menos mal que ropa, que si llegas a la escalera desde la planta superior se puede apreciar con gran detenimiento la grandiosidad de este monumento desde aquí se puede ver con más detalle el Apside donde se encuentra un gigantesco mosaico hecho en el siglo XI en el que se encuentra la Virgen con Jesús en brazos siguiendo recto y a la izquierda llegamos al otro punto de gran importancia son los restos de Deesis el juicio final construido en el siglo XIII y en el que se puede ver a Cristo con la Virgen María y a Juan Bautista que es el tipo de la derecha con la barba y esa cara de triste que no se puede ni aguantar y ya que estáis no estaría de más hacer que alguna que otra foto desde la planta superior donde tiene unas vistas increíbles de la mezquita azul como en el condado de la Lidia está bueno ¿qué? ¿te está gustando o no? sí, la tienen un poco vieja descuchada y tal y bueno no está mal ¿y qué más? un poco más ¿y qué más? pues aparta de cera oye aquí el que manda soy yo bueno chavales nos encontramos en la salida de la Santa Sofía que ya salimos ya de aquí después de un buen rato ya que llevamos aquí y no olvidéis antes de salir mirad para atrás ¿vale? y ver el mosaico que hay de la Virgen María el niño uno de ellos es Constantino entregándole las puertas de Constantinopla y Justiniano entregándole las llaves de la Santa Sofía bueno chavales pues estamos en Ren Amami que es un amam que le regaló el sol inman el magnífico a su mujer Roselana y que fue construido por Sinan en el año 1556 y ya ves es un restaurante está visto que ha cambiado el tiempo vamos a entrar a las vivas subterráneas de Berín Puyú vale un poco pequeño verás como hace tal que lo tengo bonito hasta aquí dentro de la gonda me fui a la mitad de la gonda bueno pues está chido